Un hombre de 19 años de edad fue capturado en flagrancia por las autoridades en el barrio Santa Bárbara, Comuna 4 de Barranca Bermeja, hallándosele en su poder, según la policía, un arma de juego tipo pistola calibre 22, un proveedor y tres cartuchos. Esto en medio de actividades de prevención y control que se adelantaron en la zona. Fue capturado alias Nelson, sujeto de 19 años, por el delito de porte ilegal de armas de juego. Se le incautó una pistola calibre 22 con tres cartuchos para la misma. Al parecer este hombre, según información oficial, minutos antes habría hurtado a un taxista el producido del día por los lados del sector del intercambiador vial, en hechos sucedidos durante el fin de semana. Esta persona fue capturado momentos después de haber intimidado y hurtado a un taxista en el sector del intercambiador vial. Unidades del modelo nacional reaccionan y en el sector de Santa Bárbara logran la captura del mismo. Es importante resaltar la denuncia que tuvimos por parte del taxista, lo cual nos sirvió de manera oportuna para reaccionar y lograr la captura de esta persona. El hombre de 19 años fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de juego. Este es un trabajo que se viene realizando diariamente por parte de las unidades del modelo nacional, en las diferentes comunas del municipio se vienen realizando intervenciones, especialmente buscando atacar delitos como el hurto y el homicidio. En este caso, se logra esta importante captura, ya que este sujeto tenía anotaciones o presenta anotaciones por el delito de hurto en anteriores ocasiones. En lo que va corrido del año, las autoridades en Barranca Bermeja han logrado la captura de 57 personas por este delito y la incautación de 60 armas de juego. Gracias.